Dicen que ese amor le cambió la vida Que planta sin flor crece arrepentida Dicen que te buscó en el silencio Y se acostumbró al fin a su dolor Tal vez desde hace mucho tiempo Te llamó sin saber por qué Ella no sabe amar de otra manera Cerrado en secreto está el amor Tal vez el corazón se cansa Quizás se agota de buscar En el mar de ojos vacíos El alma busca algo familiar No sabe amar de otra manera Su vida entera menos no dará Tal vez el corazón se cansa Quizás, quizás se agota de buscar Se sienta en la sombra del deseo Buscándome algo familiar En el mar de ojos En el mar de ojos Tal vez el corazón se cansa Tal vez el corazón se lanza Algo familiar 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 ando